Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, espero que estéis muy bien. El vídeo que os traigo hoy es un vídeo que me nominó Cris y Ramos y bueno, bueno, ahora más o menos dos meses, pero es que hasta ahora no lo podía hacer, así que lo siento, cariño. Y bueno, es de maquillarte. Yo, por ejemplo, me he maquillado lo que hago diariamente, pero sin espejo. Obviamente, este no es. Os lo digo desde ya. Y nada, pues si me queréis ver lo fabulosa que he quedado, ya sabéis, quedad con el vídeo. Bueno, pues tengo esta cara, aparte de que estoy resfriada, es porque voy a hacer un tutorial divino, vaya. Como ya sabéis, mi cámara es una Sony, la cual no tiene para verme, digamos, no se le quiere la pantalla ni nada. No estoy mirando completamente nada. Así que os fijáis que están todos los espejos y no miro nada. Yo me voy a hacer lo que normalmente me hago, ¿vale? Y que es, me voy a pasar el corrector, que había empezado ahora mismo, porque, claro, estas hojas hay que quitarlas. Vamos a darle. Y voy yo por aquí también. Como he estado resfriadillas. Y yo me hago ahí una hoja. Y claro, con las hojitas me voy a empezar a dar. Yo lo estoy haciendo muy rapidito, porque no quiero que tampoco esto se haga tan largo, porque es un tutorial tan bonito. No puede ser tan largo. Ustedes ya me entendéis, ¿no? Que no tengo espejo. Bueno, voy a mirar a ustedes, porque parece que estoy ignorando y no estoy ignorando. Es que me da esta cosa, mirad, mientras me maquillo así. Bueno, esto yo creo que ya está listo. Después, lo que yo me pongo son... Esta palética de aquí, cojo el color negro, porque es el único que me gusta, ¿vale? Y me lo delineo con un pincel. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo me lo hago con sombra. Y como ya sabéis, yo solamente me lo hago. Una mirada de la hoja. Por aquí. Uy, no. Esto está pintando. Bueno, yo creo... Uy, se me ha quedado toda la pantalla, oye. Yo creo que está bien. Este tiene un espejo muy rico, no estoy ni mirando, ¿eh? Para que vaya que ustedes digáis no, que estaban mirando. Y este da aquí más o menos. Ay. Este parece que lo he cogido mejor. Ay. Un poquito de rato. Chiquito. Mi cara lo dice todo. Pero también cojo para... Para alinear. Coño, lo que me estoy metiendo en el ojo. Pero que estas arenas no decantarán. Ay, que me quedo vizca. Tú verás. Ay. ¿Cómo que? Ahora he terminado de estar sabiendo que voy a quitar estas arenas, porque no me llaman más ojo. Bueno, con eso ya estaría. Después lo que utilizo es también una sombrita sin clara para todos los ojos que se han olvidado de los nervios. Esta sin clara y te me la pongo por todos los ojos. Todo que está quedando adivina, que sí. Esto es lo invento de la gente. Y es que Cristina me dijo que quería ver un bonito mío. Y por eso me nominó en este tab. Porque ella diría, esta se lo va a marcar. Nunca te lo he dicho. En fin. Yo creo que ya está. Tampoco me ha gustado mucho porque como me deja un poquito... Para que haga marido. Después yo utilizo estos polvos, ¿vale? Los de vivo. Que voy a intentar no mirar. Pero este le voy a quitar porque tengo esto. No estoy mirando para que veáis. Y por atrás tampoco me voy a mirar. Para que veáis. No puedo mirar nada. Y voy a poner a ver. Bueno, no es bien coñona. Voy a coger el cerebrón y ya que quiere ir a mover. Está tapado. Ahí. Por todos lados. Porque es que yo ya no me he hecho base de maquillaje. Porque... No sé. Estoy un poquito más morenita y no me veo tan... Tan malamente la cara. No me he juntado ni crema. Hay gente que está ahora quedando esto. Madre mía. Terceño es un todo. Es que esto va a quedar pretórico. Esta va a ser la que tenemos visualización de virus. Llave. Que sí. Yo creo que ya no. Pero el refrié y esta no. Lo voy poniendo aquí para que veáis que no miran. Después yo el... Uy, que me ha hecho mi mesa. El colorete, lo que hago me lo aplico con los dedos, ¿vale? Me hago... ¡Uuuh! Me entiendo que sea rosa. Y el contorno de ella se los hace luego. Bueno, yo creo que más o menos está así. Después este no tiene espejito, ¿vale? Me acerco el tono. Vamos a difuminar bien. Me estoy poniendo perdida de polvo. Cualquiera que me vea, dirá, esta sí que hasta sale. Vamos a cogerlo de la piel. Que es que me voy a llenar un teatro de polvo aquí porque está faltando más polvo, ¿verdad? Yo creo que yo estoy perfecta. Me voy a montar la máscara de pestaña. Esto a lo mejor no se me da tan mal. Es de estos por los pegollones que me puedo... Pone porque está media gastadilla. Me he pintado hasta el pelo, no te digo de ti que no. Creo que me he pintado hasta la carne. El párpado. Eso era de fecio, ¿verdad? En fin. Vamos a lo otro. Y ya por último, un labial. Lo utilizaste mismo. Coge, ¿no? Que tengo el pelo, no te digo. Vamos a hacer así. La roberta. Y ahí. Y a mono que nos vamos. Os voy a quitar donde estáis. Para hacer un infus, ¿no? Porque yo ya creo que ya he terminado. Esto es lo que yo me hago diariamente. Por eso no me voy a esclar ya tampoco mucho. No me miras. Pero. Oye, pues no estoy tan mal. Efecto, pues. Ustedes me habéis visto bien. Y el truco yo creí que... Uy, como me mostré esto. Que yo creí... No estoy tan mal, ¿a que no? Mirad. Efecto por ahí que se se quita con un algodoncillo así. Que va a que chuta, vaya. Pues yo creía. Os voy a quitar aquí para que me veáis mejor. Yo iba a creer que esto estaba pego. Porque no sé si se me ha visto anteriormente bien. Pero, oye. Que tan mal no está, que no. Mirad. Apenas me he hecho contorno los labios del uvo. No, eh, ¿no? Es que este año me lo noto bien. El ojillo ahí, de la que te pego, también me he pegado. Menos esto. Esto no tendrélo en cuenta. Esto es por tener las pestañas tardadas. Pero, oye. Unos coloretes sin estilo Heidi. Pero tampoco es que me he sobresaltado. Y, en fin. Y hoy me voy a despedir del vídeo. Y nada, chicas. Que espero que os haya gustado. Que en la cajita de información tenéis todas mis redes sociales. Que, por favor, si os ha gustado el vídeo que le deis, que te suscribas a mi canal. Y nada. Que nos vemos en el próximo vídeo. Un besito total. Adiós.